Yo quiero invitar a alguien que haga de su vida todos los días, en tu casa, tu habitación, en donde vivas. Crea tu tabernáculo. El tabernáculo, más que un lugar físico, es tu tiempo con Dios. Es el tiempo en el cual tú llegas y le dices a Dios muchas veces, Señor, qué pena contigo, pero no sé qué decir, pero quiero estar aquí contigo, Señor. Sin celular, sin distracciones, sin amigos, sin nada viral, sin ninguna tendencia, quiero quedarme contigo. Quiero que sepas cuánto te amo, Señor. Quiero decirte que me siento avergonzado por mis pecados. No te imaginas lo que sucede cada vez que decides rendirte en intimidad ante Dios. No te imaginas. Diferencers.